escena también, ¿eh? Sí, y una versión también un poco curiosa. Muy agro y flojeando un poco al late, a mi parecer al menos. Bueno, es distinta, ¿no? Un poquito. Vamos a ver cuáles van a ser finalmente los baneos. Yo había optado por Karma, Ezreal y Hammer B. En cada caso, ahí está. Va a caer finalmente uno por cada lado. Es lo más lógico. Yo creo, no sé qué opinabas tú de esto, si te esperabas estos baneos. A ver, por parte de Plauto 100% tiene que banear Heimer. Por parte de Ramekiano podía tener un baneo un poco más abierto en ese aspecto, porque al final Scouts, en teoría, es un deck que tiene que puede llegar a tirar bien contra el Karma, Ezreal. Y el deck de Anivia, pues también puede llegar a tirar bien. O sea, realmente Karma Herdia es counter de Anivia, pero con el Scouts puedes llegar a pasarlo. O sea que te lo cierras un poco más. No sé, en cambio sigo sufriendo con lo mismo de... Es que Deep es muy bueno en en torneo. O sea, tiene muy pocos malos emparejamientos si baneas Jonia. O sea, que al final ahí tienes como un como Deep, como una garantía. Por eso, no sé, supongo que sí están bien los dos baneos de Jonia y supongo que vamos a intentar ver a un Ramekiano cerrando Frasor con Noxus. Vamos a verlo, eh. Vamos a ver cuál va a ser la elección, con qué van a abrir cada uno. Nivia Brown. Nivia Brown de Ramekiano. Tenemos que hablar mucho de este deck. Y, por otra parte, Plauto. Con el... Ashe con Sejuani que está jugándose ahora con Capitán Farron. En este caso, un ajuste de cuentas y el resto más o menos lo de siempre. Dos frías del norte. Como mucho. Y dos Sejuani, de hecho. Sí, bueno. Dos Sejuani yo lo veo como muy estandarizado en el de Ashe. Al final es una carta que no le sacas tanto provecho al turno dos. La juegas por unidad buena en sí. Entonces, tampoco quieres tres, quieres dos y la tienes en los momentos clave y ya está. No vaya a ser que se te veriquen en mano. Así que, me gusta mucho la versión como la tiene planteada. Hablando ya del derrame, que quizás es el más raro, entre comillas, es que lleva catalizador de Ones, que es la carta que te cura tres y te da un mana de rampeo, como bien tú comentabas antes, con los tres Harrowings, que yo lo veo bastante normal, todo el mundo lo lleva ahora, y que no lleva los aristócratas que son los 1-1 que ponen otro 1-1, sino que lleva el halcón. Lleva el pollo turno. Yo de hecho juego una versión, bueno, tengo una versión muy parecida con dos catalizadores también, tres me parece demasiado en el deck, pero solo con un Harrowing es lo que te digo. Sí que sé que me estás diciendo que en el Meta se está incorporando mucho lo de incorporar el triple Harrowing con el deck, pero yo lo encuentro como que en demasiados emparejamientos es un poco excesivo. Vale, si lo haces por el tema de asegurarte de tener el Harrowing en esos turnos que lo necesitas, pues que aún así hasta pasado el 10 no lo rentabilizas. Entonces, dos aún te puedo decir, vale, pero tres me parece excesivo. Mira, aquí es su planteamiento. Me lo comentaba ayer por la noche cuando hicimos las predicciones. Él creía que, bueno, pues que te salga un brown bufado por el 1-1 o que te salga alguna otra carta como una Nibia y tal. Te viene súper bien y que prefieres llevar los pollos. A los aristócratas, así que bueno, esa es la elección yo prefiero los 1-1 que son cuerpos para bloquear que es lo que necesitas al principio. Pero es una línea totalmente viable. Tú, de hecho, prefieres los pollos. Aquí el pollo siempre se contesta con pollo. No hay otra forma. Y este enfrentamiento o lo talas al principio o luego se te va de las manos siendo Plauto. Sí, sí, al final aquí si te meten si te meten dos Nibias ya lo tienes muy mal y si te meten tres Nibias has perdido la partida. Si te meten dos Nibias pensamos en la siguiente partida, ¿no? Si te meten dos Nibias tienes una pequeña opción ahí de que pase algo. El problema es que a la tercera se te muere toda la mesa. Toda la mesa inevitablemente sin poder hacer nada. Rame pensando si jugas eso por tempo yo quizás me lo quedo. Yo me quedo el maná. Sí, yo creo que también me lo quedo. Es decir, eso luego lo puedes rentabilizar más. Vas a tener también para una caja más esos. ¿Sabes? Dejas que se jueguen bichos y tal. Pero bueno, finalmente es un poco lo mismo. Ahora se va a jugar bichos igual si quiere, quiero decir. Lo bueno es que si se juega la Ashe no se la matas del tirón que luego sabemos que le vas a tener un festín y que no pasa nada. Pero bueno, pues la caja no influye demasiado. Si es cierto que si te juegas la de contendiente más contendiente la Barosa le puede sacar mucha rentabilidad. Prefiere Plauto ir a tempo. Yo también iría por este play. 100% vamos. Hoy hemos visto un día de Anivia antes de este y no ha salido Anivia y esta partida por ahora tiene más o menos el mismo camino. Eso nos estamos planteando también y si no roba Anivia quizá en cuatro turnos ya no hay partida. Bueno, te la salgas un poquito también por Brown, ¿no? Si ahora te sale bufado del pollo que todavía podría ser con 2-6 va aguantando va aguantando a cosas como son. Mira, aquí le va a quitar la Ashe me parece la jugada correcta. Ya sé que duele un poco ¿no? Pero no quieres ver esa Ashe aquí. No, no, es buenísima, es buenísima esa caja. Te quitas las Ashe y ya prácticamente tienes partida hecha porque al final vale, sí, no te robas las Anivia pero si no tiene Ashe sabes que vas a bloquear. O sea, no van a entrar los daños. Vas a ir metiendo arañitas 1-1 de los festines tienes tus bichitos estos que van bloqueando siempre vas a acabar robando cualquier cosita. Hombre, bueno, el ajuste de cuentas sí que te la puede acabar liando en algún momento pero por ahora tampoco es que tenga plauto muchas unidades de 5 como para sacar una ventaja tremenda de ese ajuste de cuentas. A ver, si te lo vas a jugar es que le vas a sacar mucho valor. Sí, para jugar no tiene que ser que le vas a hacer 3 bichos de diferencia unos 12 daños, 15. Sí, sí le puede sacar mucho valor realmente. De hecho, es un play no tan esperado. No voy a decir que no te lo esperes obviamente porque tienes al lado la lista, ¿sabes? Pero es un play que te cuesta menos pensar, ¿no? O sea, piensas más en me voy a bajar bicho, 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 y es lo que estás concentrado más que un me va a hacer un play aquí al final, bueno, si vemos que sigue robando mal Ramequiano que tarda en salir esa Nibia, esa ruina le da un par de turnos más. Sobre todo si no le consigue sacar provecho a la Trifariana, vamos a ver si Ramequiano va a jugar en torno a esa Trifariana, parece que sí. Sí, pero aún así yo creo que me la juego igual, ¿eh? Sí, te la juegas igual y robas una carta, pero que te emitir esos dos robos, pues... Sí, 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 totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O quizá la Ashe. Esta Ashe no está bufada, ¿verdad? No, sí, sí, está bufada, está bufada. Ah, ¿está bufada? Sí, me ha parecido verlo en verde ahora con el con el toque del Breconing, está bufada, nos lo confirman desde realización que están viendo la partida completa. Gran trabajo, gran labor de, por parte de nuestros realizadores cogiendo ahí las pantallas y dejándolo precioso. Entonces, no moriría al uso. Obviamente, nosotros veíamos una garra, entonces sí. Y esto es lo bueno, y esto es lo bueno. Coméntale tu project. Brown Boff. Brown Boff. Y ya tiene las Anibias ahora para empezar a la fiesta de meter a Anibia, que se le muera Anibia, sacar portador, otra Anibia. Hay arrobo, chaval. Y todo eso irá cargando Anibias para el Harrowing, así que le viene dando un poco, igual si se le mueren las Anibias, sobre todo teniendo en cuenta que juega tres copias, o sea que en ese aspecto sí que se beneficia de que le mate las Anibias, como que le da un poco igual. Sí, por parte de Plauto, no se ha jugado ahora a la Ashe para meter una mejor trifariana a la vuelta. ¿Te ha gustado? Yo quizás forzaría un poco. Sí, quizás sí que estando bufada sí que es posible que me hubiera planteado jugar a Anibia. O sea, a la Ashe, no me he fijado si tenía mana para venganza y entonces haya jugado en torno a la venganza. Tenía. Le quedaban... No, no tenía. Tenía cinco como mucho. Luego de hecho le sobraron tres porque se jugó el vestigio. ¿Cómo se llama en español? El Gumply. Vestigio del más allá, ¿no? Sí, vestigio del más allá. Gracias. Pues sí, quizás sí que habría planteado jugar a Ashe, aunque quizás Plauto lo que está temiéndose es que se quiere guardar esa Ashe para el turno que le permita hacer el Lethal, ya que teme que si le matan las tres Ashe, pues sabe lo que te estoy comentando de que va a meter bloqueadores todo el rato y el deck es el único abrumar así aprovechable que tienes ese Juani. No tienes como demasiados recursos. Entonces, tu Wing Condition acaba siendo poder colar un buen turno de Ashe. Podría ser este. Por cierto, bonita carta que se acaba de robar Plauto, ¿eh? Hostia, para matar el huevo no está nada mal. Por eso digo. No viene nada mal. He decidido hacer pre-attack, acabas de hacer seis daños, consigues un full-ish más. Claro, aquí... Vale. Son tres daños a los... Como te quedan seis manos abiertos, sigues pudiendo jugar las de seis, no temes la... la furia del norte, así que lo juegas así primero y le baiteas a ver si le puedes sacar una carta más. Acabar con tu Ashe ahora, ocho de mana, puedes jugarte el 5-5 quizá y luego acabar con la Nivea, ¿no? Para tener que forzarlo aún un poquito más. Pero me quiero que nos da la información de Oli, estoy aquí. ¿Eh? Tengo esta ruina. De hecho, no decide matar el huevo aún porque por ahora bueno, aún le queda un turno aquí. Recordemos que aunque tirara catalizador ahora por si jugara en torno a eso, no subiría el huevo porque tiene que estar subida de nivel... O sea, tienes que estar con Tishman al principio de la ronda. A comienzo de ronda dice exactamente el texto, por lo tanto no le sirviría. Ostra, sería mucha más jugada yo creo que si pudieras levear a Nivea de repente, ¿eh? Sí, ya sería... Ya está bastante jugada o sea, si le metes a la del catalizador... No, digo la carta del catalizador, sería mucho más jugado si pudieras hacer la tribuena de él subir a Nivea a mitad de turno. Porque eso daría un descalabre de cálculos, ¿no? De decir, me bajo esto que tengo... Tiene, yo qué sé, dos de vida con esta Nivea en turno 8 y no me la mata, ¿sabes? O en turno 9 atacando él y te la subes, ¿sabes? Sino que te tire en golpe selectivo o disparo místico al huevo de Nivea y que te la subas. Claro. No, ¿solo de pensarlo? Sí, 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 totalmente. Es solo de pensarlo, madre mía. Vale, aquí con uno de mana te planteas pegar con la Nivea, ¿por qué no, no? Aquí necesitaría un top deck de Ashe y no le vino y aún así tiene venganza. Y aquí pegas con todo lo que tú dices, tiene venganza, tiene los los vientos helados, turno muy complicado para Blaute, no ha metido la presión suficiente durante el inicio de la partida. y al fin y al cabo, Remediano es control a la vieja usanza. Sí, y ahora ya van, bueno, en verdad, bueno, sí. Mucha Nivea en mano, pero no de la que se puede quedar en mesa y... Ya, ese es el problema, sí. Sí, o sea, en verdad, eso va quedando lento. Lo que tú dijiste antes, un buen turno de plauto de Ashe, de esto de que de repente, sin comerlo ni beberlo, no puedes bloquear nada, te mete cabezazos con todo frailior. Sí, porque al final vemos que tiene la ráfaga de 6. El tema es si llega esa play, dependerá completamente de si Remediano decide jugar en torno a que le van a hacer la play del OTK y tirar la ruina a ciegas. Sí, 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 está muy bien planteado. Pena que se trampera, vamos a un 5-5 para poder robar dos cartas más con la asesora. Planteamiento de desarrollo de mesa, ya no sirve ni para ataque ni para nada, por lo tanto te puedes plantear pues Sejuani no, asesorado por robar una carta meh, el el arquero meh, no bajarte nada también te duele bastante, o sea que cualquier cosa que hagas aquí yo creo que te duele bastante, ¿no? Quizá te bajas a trifariana porque no tienes Ya, por tiempo, pero te duele, ¿no? Realmente no la aprovechas bien, ¿eh? Sí, te duele, te duele mucho, pero bueno, igualmente, no la aprovechas bien, pero a la larga con esto, con los turnos que pasen, pues tiene pasar yo creo que contra más avance la partida más mal lo vas a tener aún porque más respuestas va a tener en mano Ramequiano Totalmente Ahí está, le va a pegar con todo va a empezar un poquito la presión sabemos, vemos que tiene la respuesta tiene el golpe selectivo pero le da absolutamente igual porque Ramequiano a falta de una tiene dos anivias en mano no tiene portadores no tiene harrowins le da absolutamente igual va a tener aquí anivias ¿eh? va a montarse un buen caldo de pollo de hecho, es para los que lo sigáis en streaming tiene un deck que es mi campeón favorito eh... Articuno creo que era así exactamente que se llama el deck así que bueno pues de esto sale un poquito y es lo que te digo es el mazo más control que tiene el juego la vieja usanza es control 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 no es control control me bajo un pino y te meto con el pecho ¿sabes? ¿el de Anivia estás diciendo? sí hombre Spooky Karma es más control Spooky Karma es morir de aburrimiento aquí por lo menos te pego ¿sabes? esto no es control es control de masas ¿sabes? te cecea el deck porque te duerme vale aquí ¿cuánto mana tiene? ahora Plauto tiene 11 por lo tanto son 6 y 4 10 digo por si te puedes plantear un XD turno de Ashes ¿sabes? solo que quiero decir ¿no? pero bueno si tuviera la S podría plantear la Blade pero sigue sin salir solo le queda una en el deck o sea que y tiene muchas cartas aún las probabilidades son bajas de que robe esa tercera S que falta así que tendrá que ir así poquito a poco pegando por los lados a ver si Ramekiano no tiene curas pero tiene venganzas exactamente venganza en el lado derecho todavía tendría 6 de mana en caso de querer utilizar los vientos helados no creo que los necesites realmente aquí te comes 3 daños en caso de que te mate la Anivia con algo ¿no? te da igual tienes otra de hecho por parte es que te va beneficiando que se te vayan muriendo las Anivias ahora ya que la partida se está alargando tanto más Anivias muertas más Anivias al al Harrowing más caldo de pollo a la partida de Ramekiano Plauto que se las ve venir Plauto que conoce este enfrentamiento muy bien y bueno pues se está planteando utilizar los vientos helados aquí no ¿verdad? no no le hacen falta se puede comer 3 daños perfectamente no 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 me refería a Plauto pues no era del todo mala opción para ganar el tradeo pero bueno supongo que entonces va a optar por por meter mesa por Yeti sí es que claro no le gusta la opción de gastar los vientos helados porque la quiere para el ataque por sorpresa pero bueno sabemos que si cae Ashe lo más probable es que te caiga una ruina a la cara al menos si tienes el mana pero obviamente una venganza directamente la Ashe sí también te vale exactamente vale aquí nada muy buena mano Ramekiano sí tiene vamos respuesta para todo si me quieres llenarme eso te voy a tirar la caja te lo voy a dejar tocado para luego rematártelo con Anivia si te bajas algún troncho te lo voy a matar con la con la venganza que si me pegas con muchas unidades voy a tener los vientos helados si se me da las manos tengo la ruina me puedo curar con el catalizador no sé está muy complicado lo que te dices que cuele ¿no? una Ashe que que cuele y más con todas las respuestas de Ramekiano pero Plauto se lo tiene que plantear como una Ashe que cuele no se lo puede plantear llegado a este punto y de hecho creo que ni aún así o sea creo que ha ganado Ramekiano porque aunque plantee el OTK de Ashe le va a dar el mana para escarchar cuatro unidades sí o sea esto es alargar la agonía no lo saben pero no es la típica partida que que dentro de de ¿cómo se llama? de de ladder lo que harías es nada mira no voy a perder mi tiempo ¿sabes? me voy y ya está ¿no? no pierdo mi tiempo me voy a otra partida y tipo el play pero que estando en una liga rúnica ¿dónde? ganar hoy para Plauto le daría ya el pase asegurado a Playus ya sea de primer, segundo, tercer, cuarto quinto, sexto puesto pero con cuatro victorias ya te aseguras estar no te vas a rendir bajo ningún concepto nunca rendirse chavales ¿qué decía el la marca esta de ropa nothing is impossible ¿no? ¿y qué dijo después? 1% de posibilidades 99% de fe pues igual siempre hay que tener fe no seáis negativos como chiqui no lo hagáis si supieras la de partidas que digo la de partidas que digan esto está perdido esto en streaming digo esto está perdidísimo esto está perdido tú tomas de la cuenta yo muchísimo pues eso no seáis como o sea había una frase que decía la cosa de los cuatro fantásticos que decía a su sobrino al hijo de Mister y Miss Fantástico y es cuando lo había enfadado porque era una roca y tal le decía tú haz lo que Tito Ben diga no lo que Tito Ben haga ¿vale? pues con Chiqui igual ¿vale? aquí se cura ya dejando el off topic el off topic eh off topic perdón se cura un poquito vuelve a recuperar la aquí está el momento esperado madre del amor hermosa ¿esto qué es? ¿una quedada Pokémon? ¿ha vuelto el Pokémon GO? están todos intentando capturar a la Anivia madre mía GG exactamente o sea no hay otra ya está Rame simplemente tenía que gastar 10 daños solo con la pasiva de Anivia solo 10 daños con la habilidad Anivia por cierto una habilidad que estaría guay que recortase un poquito porque está el meta lleno de estas Anivias y a veces te pasas casi 40 segundos viendo como haces ¿sabes? ¿sabes? lo de los vientos estos que lanza la habilidad cuando tienes 4 o 5 es como a ver que estoy muerto por favor a ver que estoy muerto por favor a ver que estoy muerto por favor así que eso estaría guay que lo pusiesen un poquito más más corto ¿no? en mi opinión por lo menos no sé qué opinas tú sí quizás si hay más de uno que bueno no sí que acelere la animación simplemente acelere la animación sí por ejemplo cuando hay varias Anivias la primera cuando es la primera vez como que se hace la animación chula y la segunda se pone la carta amarilla por alguna razón ¿vale? y se transforma y ya está eso me parece bastante raro la verdad ah bueno sí pero ya es una forma de que han conseguido que se ganaran bastantes bastantes segundos porque antes tenías que comer de la animación por cada una de las Anivias eso era horrible eso era horrible estoy totalmente de acuerdo vale Ramechiano han pasado la Anivia Brown que por cierto no llevaba Fury of the North que no lo hemos dicho le queda Scouts le queda Scouts que yo es el deck que creo que se le debería atascar la verdad o sea Scouts sí fui con Plauto precisamente por ese deck de Scouts o sea porque no no siempre voy en contra de Scouts yo Scouts lo veo un buen deck pero esa versión de Scouts en concreto encuentro que es exageradamente arriesgada o sea tiene tanto early y tan poco late la vamos a ver de hecho ahora en pantalla para comentarla un poquito más nos dices cuáles son las cosas que no te gustan es una versión de Scouts con Lucian Senna o sea es demacia al uso de curva con Miss Fortune lo vamos a ver ahora en pantalla a ver también que si Plauto ha decidido cambiar o no este deck de Ramechiano como bien comentaba mi compañero Proyac lo que lleva si no me confundo era un cuerno largo todo más raro quizá una citria y dos genovevas vale que es el late que lleva y es lo que a Carlo Martello no le gusta ¿no? cuatro cartas al mid game porque tampoco es late game en sí pero el late game del deck cuatro cartas pesadas y todo lo demás pues al puro agro si no sales de atraco pues nada ya no tienes nada que hacer a no ser que robes como un dios y justo te salgan en curva el uno por del deck es lo que a mí me a mí me me chirría yo soy muy de que me creo que voy a tener manos de Shiki en los torneos entonces no voy a llevar ese tipo de números aquí o tienes la mano de Jesucristo Superstar o Plauto al final te va a ganar a troncos el abanderado no da para tanto el abanderado no le paga lo suficiente en Demacia como para hacer más que los tronchos de Plauto ni con abanderado consigue que traes favorables por eso por eso lo digo por eso lo digo o sales muy muy bien lo pillas con Lucian Sena y un rally ¿sabes lo que quiero decir? sí es que tiene que ser esa esa es la play básicamente a ver le da con abanderado más Miss Fortune si consigue Miss Fortune en mesa y meter abanderado los tradeos se vuelven más o menos favorables y al igual que Sena con Miss Fortune te da trades favorables porque ya son 5 daños y tienes el dañar primero así que tradearías de forma favorable no está mal la mano para el enfrentamiento ya que tienes Miss Fortune ni tienes Sena qué bonito qué dulce qué sensación siendo ramequiano aquí ahora que el atraco está saliendo como si te hubieran hecho la comida la abuela las albóndigas pues así me siento viendo la salida de ramequiano y aquí por parte de Plato pues bueno que una de las cartas esenciales sería haberse robado ese 3-3 que te pone un Yeti las tres primeras cartas del deck también importante no está nada mal que salga esta trifariana abufada para que no te pueda matar con la lluvia de balas la partida para poderte quitar Miss Fortune de medio exactamente ahora con la lluvia de balas no es la va a poder remover aquí planteas atacar directamente yo aquí antes de que me la lie puede tener el 3-2 que no sé cómo se llama pero vamos que es el que pone escudo vale todos lo conocemos antes de que se lo pueda poner en la Miss Fortune yo ataco del tirón porque Miss Fortune más los dos pollos me revientan todo el early además sabiendo que no voy a tener ese Yeti aquí va a caer el de la barrera sí yo abría directamente porque si son listas abiertas y si no me equivoco juega 3 copias de Guardia de Acero Guardia de Acero gracias lo acabo de ver ahora ¿eh? ¿estás jugando? pues 3 copias de Guardia de Acero o sea muchas probabilidades de que lo acabe teniendo y Miss Fortune al final es la carta la única carta que te permite sacar los tradeos a tu favor en este enfrentamiento ¿a quién te juegas la lluvia de balas? pues lo planteo porque los contendientes con Miss Fortune son increíblemente fuertes tú imagínate ¿vale? pero Miss Fortune o sea ahí estás cometiendo quizá no lo juega por el riesgo de que tiene miedo a perder Miss Fortune porque si de alguna forma luego muere esa Miss Fortune él siempre necesita una Miss Fortune en mesa para poder seguir lidiando con los tradeos yo creo que yo sí que yo creo que sí que lo haría si le das a la 6-2 y a la 5-1 de hecho le ha dado ¿a qué? a la 5-2 a la 6-2 el nexo y a la 4-2 bueno salva uno ¿no? bueno no salva ninguno si no te ha salido así ha sido un poco caca sí ha sido bastante malo y encima has perdido una Miss Fortune en mano así ostras madre bueno perdona que decías que no creo que se me ha cortado que bueno que esto va esto va de Miss Fortune ¿no? ¿cuántas Miss Fortune vamos a ir tirando Miss Fortune si robando Miss Fortune ¿te imaginas? no no acabarías palmando acabarías palmando yo aquí me planteo muy duramente el el pre-ataque o sea el open attack del tirón porque no te puedo hacer técnicamente nada a ver te temas el elixir del hierro bueno tienes otra en mano y dices bueno que se lo tenga que gastar aquí ¿no? sí aquí al final incluso me estoy planteando la opción de comerme todo el daño pero puedes hacer aceros quebradizos sin bloquear sí pero a mí al final es una play que a veces la hago pero me parece que pierdes tanto valor el no estar al final tu deck depende de de hacer dos o tres trades favorables para para empezar el abuso y esta carta es la que está aquí ¿no? sí a partir mira este loco está muy loco ¿eh? sí dice yo sé que voy a seguir robando mis fortunes si me la matas no no hay ningún problema a ver te libras del 4-1 yo planteaba la play de guardarte el 4-1 para poder atacar y que sea él que te la bloquee con un 2-2 por lo menos le puede sacar un poco valor o que sea con la carta de menor valor pero con esto en la réplica es Cristo puede salvar mis fortunes con con réplicas como estás diciendo es Cristo y tienes que hacerlo ¿no? bueno a ver por el tema de no perder las cargas de mis fortunes pero realmente vas a poder meter otra mis fortunes quizá yo tiro la lluvia de balas y le meto la ráfaga a mis fortunes para salvarla y aprovecho la lluvia de balas para matar pero ¿para qué? la lluvia de balas para matar al 4-1 ya que es su turno de ataque pero no pero el 4-1 muere ah vale cierto ah no pues entonces simplemente me bufaría la mis fortunes en mi bufas mis fortunes no te va a quitar la barrera no te puede pegar con el 5-5 la salvas te puedes jugar a la 4-2 y ya estaría a ver pues plantearte jugarte en el siguiente turno la lluvia de balas porque la escena es un 4-2 si te bloquea con el 5-5 lo matas oh vale decide poner los dos costes 3 y ya está lo que pasa que pierde las cargas de mis fortunes que quizás son bastante valiosas claro llevaba 2 ya ¿no? sí bueno vale aquí yo gasto sí si lo haces hecho así aquí tienes que hacerlo aquí seguro sí sí tienes que hacer eso 100% de hecho es que tienes free attack yo atacaría es posible o no o no chicos o no si chiqui dice algo haciendo contra o no ya está ahí está pues bueno ya tienen a la parecita como está rogando madre mía bueno a ver que el breconí tampoco ha estado mal por parte de Plauto todo se ha dicho ya 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 no pero te entiendo te entiendo te entiendo estoy estoy completamente es que es lo que necesitaba porque esa esos vientos helados le permitían bueno no aquí le permiten igualmente no le llega la mala para no 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 tienes que jugar vientos helados pero es muchísimo daño tío son 4 daños fijos si si tenéis que jugar los vientos helados 100% chaval cuidado eh cuidado con rame te quedas sin bloquer pinta mal la partida para Plauto claro es que ese es el problema es que tú no le matas las unidades esto es pan para hoy hambre para mañana al fin y al cabo lo dejas a 5 lo dejas a 5 pero tú es que tienes ya 3 unidades aquí él no te va a matar jamás en el siguiente turno aunque se tiene la mesa de yetis que no puede obviamente ¿sabes lo que quiero decir? y tienes un gal bueno pues pues lo he dicho yo que si salía el atraco pues atracaba la casa de papel la casa de ramequiano chaval madre mía eh a ver vamos a plantearnos que tiene Plauto te bajas unidad que supongo que aquí te tienes que jugar vale un as si me parece bien si rame tira rally si queda uno y luego le mata la vuelta es que no tienes que pegar creo que no creo que no tienes que pegar ni con todo no si no tienes por qué pegar con todo que obviamente nosotros vemos ese elixir que le va a venir bastante bien de hecho si 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 pegas con todo depende o por lo menos con Lucian Sena depende de si juega bicho o no juega bicho que bueno nosotros vemos que va a jugar vale decida si 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 yo estoy planteando uuuh claro y le escarcha así no puede aprovechar ese ataque correctamente pero aún así claro claro espérate si si tú habla que aún así tiene el problema de que bloqueando una luego la otra va a pegar dos veces va a ganar uno de daño tiene que mirarse bien el bloqueo ahora ya pero no tiene o sea a ver que teme siendo ramequiano aquí eh otro acero quebradizo es que eh vientos helados otros vientos helados a la vuelta en el próximo turno quizás eh pero no te van a venir porque viene yo estoy muy loco yo estoy muy loco yo pego con todo esto es partida para ramequiano lo he puesto muy bien eh la escena está bien puesta conste conste que la escena está bien puesta nosotros sabemos que va a salvar aquí a la unidad vale pero la vuelta a la vuelta es que uno no puede hacer nada porque va a robar la carta de Asie o sea que le haya subido a la Asie ah no vale porque juega a bloqueo no pero juega a bloqueo a ver que también te digo rame si te si te robas aquí otra Miss Fortune te mando 20 pagos por Paypal y tiras la lotería por mí te lo digo así de claro eh vale no a ver lo bueno que tienes es que tienes la respuesta por si te quiere parar el 4-4 con el 3-2 sabes para que no se te muera si puedes salvar a Lucian uy como aguante la partida uno de vida ya no le traspasa a no ser que robe Miss Fortune en caso de que aguante la partida ojito eh tito mazo y va a robar estoicamente aguantando va a robar carta super importante lo que robas aquí vale que es o sea después de esto me refiero no tendría que haber robado eso ah no lo ha robado porque le ha salido ya del top deck uy que va a empezar a sacar suficientes bloques espérate espérate que no está todo dicho espérate esta ramequiano nos lo está diciendo en pantalla madre del amor hermoso la que me acaba de caer aquí te voy a bloquear todo verdad te bloqueo todo o sea te bloqueo te escacho todo disculpad y esto bueno ahora pueden bloquear obviamente pero ¿cuál es el problema? que tienes que parar mínimo dos unidades ¿no? única carta que le permite ganar la partida ramequiano un robo de misfortune nada más tienes que parar todo o sea no no puedes a ver espera 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 no no puede salvar en ningún caso ni Lucian ni Senna ¿verdad? porque gana más uno más cero o sea puedes hacerlo así y suberte Lucian sí sí eso sí que aún así la partida esta depende 100% de robar misfortune si roba misfortune gana la partida a no ser que la hubo top de qué golpe selectivo golpe selectivo claro o sea si le roba misfortune se la juega y le roba golpe selectivo pues pues sí sí para plato entonces si pasa eso te cambias el nombre a carlo martelo está dicho está dicho está cogido me da igual carlo martelo con ceros me da igual ya contaríamos la manera al final esto es lo que decía yo que llegas a un punto en el que no no tienes como seguir aguantando la ventaja de Leslie pero bueno es que a uno de vida ha sido bastante a uno de vida chaval a Ramia aquí lo sabe aquí ya está Ramia aquí lo sabe a ver lluvia de balas y que de no no la lleva no la lleva suelta tenía que ser lluvia de balas de Miss Fortune no la lleva suelta pues de vida chaval never surrender never surrender proyap madre mía increíble wow espectacular tío te veis en el chat alucinando totalmente no lo podemos ver ahora mismo ya sabes que hay 5 minutos de delay pero tenéis que estar flipándolo vamos como nosotros y si no no sois de real ones no sois reales hay que fliparlo en esta partida si o si hay que fliparlo vale chicos dicho ya la tontería última partida Ramekiano contra Plauto vamos a ver como no este descans por parte de Ramekiano mientras que vamos a ver por parte de Plauto el Deep ¿cómo ves este enfrentamiento? yo creo que Deep yo lo veo para Deep ¿sabes cómo lo veo favorable para Scouts? que se robe la única Citria claro que sí no te digo no así como la he robado no con Citria o sea la única Citria del deck que se la robe en el turno clave y que tenga Rally Citria con temible para que no puedan bloquear ¿no? no pueden bloquear los 1-4 exactamente la única opción que debe vamos ya con los decks que bueno pues el Deskouts ya lo conocemos así que nos vamos a centrar un poquito más en la versión de Deep que no hay nadie mejor que tú para comentarla porque si no me equivoco era o la tuya o muy parecida sí de hecho estuvimos hablándolo y le pasé la mía y le dije qué cambio podía hacer si pensaba que le iban a salir más o menos agros así que sí dos personas que han traído mi versión solo que en este caso Plauto ha decidido quitarse la carta del ancla de Nautilus y poner el el tercer 1-2 o sea el tercer 1-4 el sapo espinos por tema de tener un poquito más de bloqueadores y parece que lo leyó bien porque se olía que le trajeran scouts y al final sí 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 él eso me lo comentó que se esperaba algo así quizá no esta versión como tal pero sí algo así se esperaba ya te digo yo he probado esta versión contra agro y va fetén va genial sí es que puede tener buena mano Rame espérate sí no tiene nada mala mano pero la mano de Plauto tampoco es nada mala yo no sé se ha quedado los dos maokais o le ha salido después del mundo no me he fijado porque me estaba fijando que aunque veáis que Plauto tiene cero es 1-1 no os rayéis van 1-1 es la última partida del día de hoy de la jornada 4 nos quedarían 3 más aquí estamos viendo que este festín entra muy fresco mis panas y ahí con esa mano parece que va a tener dip en turno 6 Betone si estás por el chat un saludo él lo entenderá el otro día a él estaba probando algo rollo así algo rollo scouts y yo le estaba jugando con el dip y vamos me robé todo lo de lo de explorar las profundidades y demás y creo que en turno 5 turno 6 estaba ya en dip y dijo bueno pues nada chaval venga hasta luego amplitud de mesa aquí ahora para Ramechiano pues un detalle bastante importante también aquí me voy a fijar ahora porque no me había fijado en este detalle el deck de Ramechiano no juega duelos o sea que contra dip es aún más desfavorable porque normalmente en este enfrentamiento lo que te puede perjudicar es el tema de que te lancen un duelo al Maokai pero como como no tienes esa opción no tienes prácticamente formas de quitarte el Maokai de en medio así que en cuanto pide a rentar los pinpollos que esos pinpollos pueda usarlos para ir mitigando expansión de mesa de scouts llega un momento que te quedas sin fuelle o sea te está matando todo lo lo que tú le estás jugando de momento tiene un poquito de presión sabemos que ahora mismo vamos a ver que roba pero si no tiene solo el Maokai para jugarse ahí está seteas Maokai para el siguiente turn ya empezar a sacar lo que decías tú ¿no? sí lo que pasa es que aquí tiene un rally para sembrar la victoria dime que digo que tiene un rally muy duro no sé si se lo está planteando si te lo planteas te bajas parece que no yo me habría planteado el rally sí pero bueno aún así ahora son 11 daños pero pegabas mucho daño son 11 daños con este play no me da tiempo a calcular son 12 daños perdón no son 11 voy a calcular bien vale no me da tiempo a calcular cuánto sería del otro play pero así ya te dejo a medio cachetazo de hecho lo puedes volver a hacer ahora incluso sí voy a tirar el rally ahora y quizá gana la partida porque además más uno más uno cuenta ¿cómo? se va a matar el 2-2 para hacer un rally se va a matar el 2-2 le va a dar barrera a algo y va a ir directo a finiquitar la partida ¿se lo das a qué? a uno de tus contendientes ¿entiendas? sí posiblemente y aquí Plauto que la única play que tiene es tirar segundo maokai para curarse el primero de hecho sí Plauto lo sabe no sé si le vale o sea es que va a comer mucho daño a ver hora de las matemáticas chavales saquen papel y boli vamos a hacer cuenta no vamos a hacer cuenta ah no se puede quedar a uno espérate yo no llegaba tanto todavía qué broma 2-5-8 12 ahora mismo más uno son 13 sí son 13 si paras cuatro daños la carta de maokai no te cura ya está ya está eso es cero la carta de maokai no te cura o sea cura solo a las unidades no cura el nexo madre de las mores por lo tanto niños niñas no hagáis esto en casa está feo vale esto te pueden llevar a la cárcel por ello vale se llama atracar es un delito tipificado dentro de la ley española al final la mano que ha pillado Plauto tampoco es que haya sido muy buena necesitas los 3-2 antes hemos visto la diferencia que había entre tener los 3-2 o no tenerlos GG well played atraco manos arriba chicos esto es un atraco face is the place ya sabéis cómo funciona esto esto es como si fuera el face hunter de Hearthstone madre mía el atraco de Ramechiano invítate a unas bravas crack invítate a algo porque acabas de atracar lo que a ti ahora mismo era el banco de España era el número uno luchando por ser ya el primer clasificado oficial directamente hacia los play-offs de la liga rúnica pero lo has atracado total y absolutamente se lleva la victoria sumando a la segunda Ramechiano quedándose Plauto todavía con muchísimas obviamente con muchísimas oportunidades pero si acabar cerrando y si no me equivoco Betorner pasa a ser primero de tabla estás tú que me voy a acordar de eso lo veremos luego la clasificación pero lo habías comentado tú antes de que en caso de perder Plauto cabía la posibilidad pero no sé cómo va ya que creo que lo planteamos pero ya no sé si te acuerdas pero creo que lo planteamos para un 2-0 de Ramechiano entonces no lo tengo tan solo claro no lo tengo tan solo claro el 2-0 de Betorner pero no el de esta parte claro por lo tanto no me voy a mojar aquí de hecho lo veremos dentro de 10 minutos o 5 de hecho sí no os preocupéis así que nada vamos ya a entrevistar a Plauto que estará deseando decir Rame me ha robado la cartela o no Panda que ha pasado ya no eres invicto creo que ha sucedido tenía que llegar el día tampoco me preocupa demasiado sí ha sido hoy el día sinceramente tampoco pasa nada estamos a mitad de liga sigo con una puntuación con la que estoy cómodo 3-1 y nada muy bien la verdad es que he cometido el error de querer salir con Aze cuando debería haber salido con Deep y luego Rame ha jugado muy bien el mazo de los scouts en las dos partidas ha salido con muy buena curva y no he podido frenarle con Deep aún así en la de la segunda de Aze sí que has podido frenar ese hechizo que has podido limpiar toda la mesa aguantando y finalmente la has podido remontar esa primera partida ha estado muy bien sí, sí, totalmente la segunda sé que no has podido ver por el tema de los 5 minutos de delay por lo que si puedes decir un poquito cómo te ha ido esa segunda partida la segunda partida ha salido Rame en la segunda partida ha sido Rame ha puesto toda la mesa llena de unidades me ha tirado el preparar el ataque y ha ganado que me dices hostia joder el mazo este fue bastante nuevo ¿no? por cierto el de que este sí, sí es una forma de jugar de mazo ahora muy bien bueno, aún así Plauto como ya has dicho 3-1 vas vas muy bien vas muy consolidado es decir simplemente con ganar una no sé si con un par ya te también te consolidas bastante por tanto cero preocupaciones yo creo y a darle caña también a siguientes jornadas muchas gracias que va bien bueno pues ahí lo tenemos Plauto que ha sido se ha quedado tranquilito ya luego los ragues irán por privado seguramente en el grupo que tenemos realmente desgraciado como has robado bueno pues ya sabéis cómo funcionan estas cosas lo que decimos todos al fin y al cabo tampoco nos vamos a extrañar y ahora hay que entrevistar al protagonista de hoy a Rameckiano porque estos atracos tampoco se ven todos los días porque sí es cierto que hemos visto a jugadores jugar agro pero creo que es el atraco más vasto que hemos visto hasta ahora junto con el que hizo Plauto ese con el el Borna el de Noxus eso sí que fue más rápido incluso es que creo que fueron cuatro turnos ya no me duele el atraco se lo han devuelto se lo han devuelto se lo han devuelto no Karma pero sí Karma karma tío tú atracas te van a atracar se lo han devuelto exactamente bueno pues ya está prácticamente preparado Panda para la siguiente entrevista Rameckiano pues le veo la cara de felicidad antes de que se la veáis vosotras Panda a ver enséñanosla anda Rame muchísimas felicidades por tu victoria segunda victoria si no me equivoco en la Liga Arónica en esta cuarta jornada ¿qué tal? ¿cómo te has encontrado las partidas? bien evidentemente cómodo he ganado y tal bueno me da suerte jugar al último partido organización si me ponéis siempre al último partido yo bien la primera me he robado una mano parecía que estaba robando como muy atascado que tenía solo hechizos en la mano con esa Nibia solitaria en mesa pero claro él tiene que jugar alrededor de mis ruinas si forja demasiado a la mesa y le tira una ruina pierde la ruina que la tenías desde hace muchos años claro claro yo intentaba mitigar me he robado venganzas seguidas ahí que me tranquilizaba mucho la garra y tal y sabía que en cuanto me robaba la Hardware era prácticamente OTK porque todos los turnos le estaba metiendo dos daños con la Nibia entonces estaba guay la segunda pues tengo una mano de laverno súper buena me juego un que llueva mata bicho de culo uno hay una de cada cuatro veces no lo mata y no lo ha matado y luego el Reconing me ha destruido obviamente pero yo no sé creo que no puedo jugar alrededor del Reconing pues lleva uno la baraja si lo tiene y la última pues en mano absurda cuando he visto el rally el turno en que me ha jugado Maokai sabía que si me robaba un coste uno a la vuelta tenía OTK si él jugaba un bicho de coste cinco o algo así que era lo típico después de que yo pegara con el rally por eso hago lo del 3-2 de sacrificarme un bicho porque justo matemáticamente salgo que tenga el otro festín tengo el letal y bueno ha salido súper rapidísima tan rápida que a mí ni siquiera me ha dado tiempo a verlo pero es impresionante la verdad creo que contaban Shiki y Projab que no tan rápida como la que hizo Plauto con el agro este ilusivo es muy dura contra Darlian sí pero sí muy buenas muy buenas partidas y sobre todo felicidades por tu segunda victoria y a seguir dándole cañita en las siguientes jornadas se aprieta la clasificación está bueno muchos empates muchos empates veo y Plauto te quiero brother no es rico en el atraco pero te quiero mucho muchísimas gracias hasta luego chicos exactamente Ramellano se aprieta todo por lo tanto no os vayáis a ninguna parte porque ahora tenéis que sacar papel y boli para apuntar todo esto porque matemáticamente Projab esto a ver son las 10 de la noche está jodido esto es la guerra ahora ahora aquí los juegos del hambre chaval estos son los juegos del hambre por lo menos el próximo lunes vamos a ver aquí a llover a hostias como panes pues literal o sea pero literal de hecho veremos ahora cuáles son los enfrentamientos también veremos la clasificación por lo tanto seguro al 100% que vamos a ver enfrentamientos con gente empatada 100% o sea por probabilidad lo vamos a ver porque bueno de hecho te imaginas un plazo no no puede ser ya pero bueno no podemos hacer pleno aquí de empates porque está con 0 victorias y demás pero ojo chaval o sea es que a partir de ahora bueno siempre ha contado pero a partir de ahora estás tú que dejo escapar una sola partida chaval una sola partida ni de coña porque tú sabes lo que va a contar con los empates eso ahora tienen que trejardear ahí mínimo buscar siempre los 2-1 como mínimo y si van por mal o sea que tienen va a estar muy 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 chulo el el próximo lunes bueno ha pasado la de BAU ya lo sabemos pero quedaos un poquito más para la clase ¿vale? ese pequeño atención que os queda quedaos con nosotros porque vais a flipar primero sumen de hoy que de los enfrentamientos los dos primeros que han sido muy rápidos Betoner contra Basi con ese 2-0-2-0 mientras que Darian pues nos compensaba el tiempo con el Karma Edreal ganándole a Samule por 2-1 Ramekiano que finalmente se llevaba este 2-1 para Plauto mucho más rápido que el anterior eso sin duda y ahora viene y ahora viene con lo que vais a flipar con lo que vais a quedar atónitos porque aquí entre los enfrentamientos que se vienen y la clasificación vais a flipar aquí está la clasificación vemos como finalmente Betoner está de primero porque tiene un partido menos en contra por lo tanto tenías tu razón Plauto se queda de primero Plauto de segundo y ahora seis no cinco perdón cinco participantes con dos victorias Rame y Danca totalmente empatados Basi en la tercera posición de este de este quinto play Pate y Samule y Darian en la parte baja Basi lo que todavía no se ha podido estrenar y os recuerdo antes de que me digas nada que pasan los seis primero a los play-offs dime Ramekiano y Danca salto de gigante de tres últimos a cuatro primeros totalmente pero que esto no quiere decir nada esto no quiere decir nada porque la siguiente jornada vamos a tener enfrentamientos entre ellos y con que ganen uno de los de abajo y pierda uno de los de arriba va a cambiar todo muchísimo todo 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 muchísimo ahí está vamos a ver las predicciones como ha acabado en el día de hoy finalmente yo pensaba que me iba a quedar peor pero creo que Broya te has tropezado por el camino sí, sí la verdad que has pegado una clavada increíble me ha fallado ahí Basi en el día de hoy bueno me ha fallado Basi no Tanca con lo que has robado chaval es la última partida me quedo con 11 victorias empatados Panda y tú en el día de hoy te ha pillado también aquí Panda con los aciertos que ha tratado las mismas que yo Twitter no veis nada mal con esos ocho seis para la realización ya es un caso a estudiar y por supuesto las tres comunidades de Runeterra es cierto es cierto nos dice nos dice Lone que nadie ha apostado por Dan Calo solo ellos y lo han acertado así que ahí me chapas la boca totalmente y todo Runeterra que sigue de primero con 12 puntos seguido por en este caso por mí 11 puntitos Runeterra y juega Runeterra 8 y 7 aciertos respectivamente nos queda una cosa nos queda lo más interesante ¿quién va a pasar el siguiente lunes? lunes 19 perdón lunes 20 6 de la tarde ¿qué va a pasar Proya? ¿qué va a pasar? tenemos tenemos los buenos partidazos aquí vamos a ver cómo va a quedar la tabla vamos a tener Cebasi contra Darleán Samule contra Bacchacha Ramequiano contra Danca y Plauto contra Betoner escúchame escúchame Plauto contra Betoner Ramequiano contra Dancalo Basi contra Danca se ofrendan todos entre ellos menos Samule que le ha tocado Bacchacha pero en las posiciones de tabla todos claro Plauto Betoner el primer clasificado 100% está ahí en ese pedazo de enfrentamiento en la última en el último partido de la siguiente jornada Ramequiano contra Danca que a veces son amigos de toda la vida Basi contra Danca que van empatados pero ¿qué es esto? esto que es la magia de Peluquín ¿qué es esto? van a arder los enfrentamientos el próximo lunes madre mía esa lucha madre mía Carlos yo es que me lo estoy pensando y quiero que llegue ya el lunes me da igual ni fin de semana ni nada que pase la semana rapidito por favor y creo que sea el lunes a las 5 y media para preguntarme aquí ver como me vuelve a fallar el Skype como siempre como me vuelve a fallar el Discord como siempre y empezar con esta partida esta vez no tenemos ningún tipo de parche de por medio ¿no? no a menos que no sorprendan Riot Lucas no lo hagas por lo tanto que supongo que es a lo que vas ¿no? es que tienen que repetir los text baneados sí así que ahí habrá un punto bastante importante para los enfrentamientos del próximo lunes exactamente os recuerdo que en esta ocasión si con nuestra norma si no hay parche pues tenéis que repetir el late baneado por lo tanto pues Lucian C.T. Bazacha yo que sé el Darwin de Samure el Anivia Brown de Darlian y recordaros que esto es muy importante ¿vale? y es que se tienen que repetir en las listas enteras por lo tanto Darlian que ha venido con un Anivia Brown con tres avalanchas y con dos cajas lo va a tener que jugar tal cual sí y además creo que incluso con los cambios y todo eso siempre que ha traído Darlian su composición le ha ponido siempre a Anivia jugar a la versión que jugara entonces no le han dejado jugar a Anivia tanto luego creo que no le hemos visto jugar a Anivia Brown en ningún caso bueno chicos Solar15 os he dado os he pedido cinco minutos de más para mostraros esta belleza de jornada que se venía así que ya sabéis soy Shiki y me acompaña por ya más conocido como Carlo Martell podéis seguirnos en nuestras redes sociales ahí tenéis nuestros twitters Proyap23 en su caso en el mío Shiki barra baja Kitsune creo que su tweet es Proyap sin el 23 en mi caso es lo mismo Instagram para mí es lo mismo también Proyap23 que vuelve a ser Proyap si no me confundo ¿en Instagram? no en Instagram es Proyap barra baja Lord eso Proyap barra baja Lord que se lo ha hecho ahora así que venga a darle todos el follow chavales que no cuesta nada no cuesta nada y nos ayudáis un montón ¿y cómo no? de la Liga Arrónica ya lo sabéis arroba Liga Arrónica en Twitter para enteraros de todo con clips super emocionantes graciosos y de todo y nuestra web LigaArrónica.com para pues que le echéis un vistazo a todas esas cosas pues yo que sé es que no me acuerdo cuántas partidas ha ganado Betoner cuántas mira ahí lo tenéis ¿quién va de primero que va de último? ahí lo tenéis ¿vale? y que si queréis también tener ahí acceso al canal de YouTube ahí tenemos todos los vídeos así que desde ahí podéis ir directamente a nuestro canal de YouTube por último no menos importante sino más importante todavía Omen e Intel que hacen esto posible de que Proyap y yo estemos aquí de que todo el equipo esté trabajando para esta pedazo de Liga Arrónica que la estamos disfrutando un montón vosotros sois los mejores estáis siempre apoyando siempre trolleando búhos sobre todo así que nada besitos y Proyap termina esto me ha quedado precioso que os vaya muy bien nos vemos el próximo lunes chao chao